MTC Puebla Dejar de ser golpeados No estamos diciendo que esté bien Ni que esté mal, simplemente dijimos que en esta ocasión En este momento Actuaron mejor O bien Reaccionaron Greco 02 Ahora que mi gobierno implementa el mando único Ya no va a pasar esto Lo había de firmar ante el notario y bla 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 Nada más firman ante el notario Puras mamadas que no los comprometen Pero esto de No más linchados ni madres Pedro Plaza dice El gobierno de Puebla si estaba enterado De lo que pasaba en Ajalpan La pregunta es por qué no actuó Los demás son distractores Jennifer López A los que detengan de Ajalpan Sean culpables o no La prole no los va a apoyar Aunque griten que son inocentes Pues claro, nadie va a meter las manos al fuego Nadie va a meter ya las manos por Ajalpan Ya regresó Jennifer López Pedro Plaza ¿Qué autoridad tiene el procurador si en el caso Chalchihuapan mintió? Y en muchos casos más No tiene ninguna Es lo que estábamos diciendo Pero hoy la coyuntura juega a su favor Sí Porque la opinión pública pide justicia Para las familias Y para esos dos desafortunados encuestadores Que murieron por preguntar Sobre tortillas, ¿no? Sí Estaban haciendo una encuesta de mercado sobre tortillas Monsenco dice No me maltraten a mi hermosa Selena Está enfermita, por favor Está enfermita Estoy enferma Manolakis Eso pasa cuando hay extorsiones, secuestros en toda la zona de Tehuacán Ellos hacen su ley Adolfo González Al parecer no es un pueblo tranquilo Y su presidente ya debía saber cómo actúan Pedro Plaza otra vez ¿Se permitieron preguntas en la rueda de prensa del gobernador de Puebla? No Para variar No, ¿cómo crees? No, porque fue un comunicado, ¿no? No, es que cuando es un comunicado Pues casi siempre cuando pasa esto no se permiten preguntas Todas las ruedas de prensa de Chachihuapan Excepto la que dio el procurador La última con lo de las cabezas de Marrano Nunca dieron el permiso de preguntar Ahí depende mucho de estrategias de comunicaciones Que a veces son comunicados Y es válido Eddie Dice Y la omisión del gobierno del estado no es delito Pues aquí el problema es que El alcalde de Ajalpan exoneró al gobierno del estado Al firmar una carta donde dice Que fue el gobierno del estado el que buscó Lo buscó a él Y le dijo Oye, esto está pasando en tu municipio Eso sí Ahí cambia toda la lógica Yo no justifico incluso que el alcalde Aún con que lo hubieran amenazado O aún con que se hubiera visto él amenazado Con que le destituyeran de su cargo ¿Por qué? Porque si lo está haciendo él ya es cómplice del crimen No, ya podría ser un delincuente Clara Dice Ajalpan es consecuencia de la falta de gasto en seguridad pública Por parte del estado Yo no estaría de acuerdo, Clara Se ha gastado en seguridad pública Lo que no sabemos es si se ha gastado bien Porque se han puesto arcos de seguridad Que sirven para tener dos o tres bidones de gasolina robada Y unas gallinas enfermas Pero no sabemos cuál es la efectividad de esos arcos de seguridad Apenas corrieron el que los operaba Porque no servían para ni madre Si de que se ha gastado, se ha gastado, Clara Y de que la seguridad no está en su mejor momento Eso también es cierto Pedro Plaza ¿En qué momento pasó el gobierno de Puebla De una política de paz y cercanía ciudadana A la de enfrentamiento y violencia? Ahora, Pedro, ese es un comercial Es pregunta ¿En qué momento En qué momento Perdí una política de paz Desde que se fue manzanilla De la Secretaría General de Gobierno? A ver Rapidísimo Porque tenemos un montón de llamadas Y de Perdón Miéntame la madre después, Selene Por cierto Mi mamá me está viendo Ya, Selene Se está recibiendo los mensajes también Selene, ya Erick Hadir dice en YouTube Y aplicar todo el rigor de la ley A los culpables Tanto autores intelectuales Como cómplices de hecho U omisión Dice Denkomuz El pueblo no tiene la credibilidad Y la policía sí Tampoco Menos Como uno de los dos Bicho Sánchez Todo el peso de la ley Por pinches cavernícolas Sí Pinches cavernícolas A ver, Selene Échate uno Erick Hadir Moreno Valle tomó acción Hasta que la situación fue política Mientras estuvo a cargo Como cuando el presidente municipal De Ajalpan les llamó No hubo nada de acción Cuando se empieza a divulgar Entonces meten las manos Bicho Sánchez Ojalá Exacto Ojalá Y estén agarrando A las personas correctas A ver Erick Hadir En medios de comunicación Incluyendo redes sociales Entonces el gobierno Moreno Valle Toma el control Cuarenta y ocho horas después Eso es inactitud Anticonfingencias Muy bien José Alejandro Máximo Lorenzés Pedrotti Yo aplaudo La acción De Rafael Moreno Valle Que se vea que hay huevos Pero también tienen derechos Los ciudadanos Por muy cavernícolas que sean Erick Hadir Claro Fuente Ovejuna Muy bien No me chingues Esos apaches tienen derechos Y los asesinados Son animales O qué pedo Qué lástima Interesante el debate Que se están echando A nuestros televidentes Que a los que detengan Que a los que detengan Sean los responsables Que prevalecen Ahora sí el estado de derecho Eso sí Y que no haya chivos Yo lo dije el martes Y a estas alturas Que ya es jueves Me arrepiento de haberlo dicho Les dije indios A los que agredieron ¿Te regañamos aquí? No, no importa No me importa que me regañen Hoy he entendido Que está mal Porque veo que hay mucha gente Que les está diciendo Indios Apaches No sé cuántas cosas más Sí Y creo que hay mejores adjetivos Ya a esta hora Bueno Desequilibrados Cavernícolas Neandertales Enfermos mentales Enfermos Hijos de su puta madre Eso lo dijo el filósofo Arturo Rueda Pedro Carrionaz Exclamó al príncipe 100% seguro Que la actuación de Rafis Es por cuidar su imagen Muy cerca al 2018 Jennifer López No le importan los poblanos Jennifer López Los turistas a nivel internacional Revocarán la sugerencia De visitar Puebla Están horrorizados Con los videos Yo también estoy horrorizado Y Tandegui Rodríguez La pregunte Si en algún momento Le hemos importado A los ciudadanos Al gobernador Y la respuesta es No Fernando González Puro fregón En el juego de troles Todos aguantan para Ustedes muy bien Jennifer López La perversa política Estará siempre por encima Del estado de derecho Armando Dice Claro que Selena Es la chingona Zeus tiene razón Han tenido los huevos Para decir las cosas Veo que no hay tlacoyo Mira, mira, mira No, como es el pollito Chiquito para Selena De Fernando Manzanilla Ah, bueno, sí Porque, ¿cómo lo quiero? Armando Blanco Mi reconocimiento Por la verdad Por la veracidad De la información que manejan Eso habla bien De todos ustedes Mi reconocimiento Gracias Miren, a lo mejor No coinciden con nuestros puntos de vista Pero no hemos dicho mentiras Pero a Halpan es uno de los botines políticos De Antorcha Eso es bien interesante Antorcha está muy inquieto últimamente No, a ver Para más decir la verdad No se trata de decir solamente la verdad Porque eso de la verdad Es muy subjetivo También sabemos apreciar lo que hace bien Y lo que hace mal el gobierno El martes criticamos mucho a este gobierno Y a este gobernador Y a sus votos Y hoy hemos dicho Que mejoraron un poco su actuación Su reacción No quiere decir Reaccionaron Habíamos dicho Mejoraron Mejoraron No dijimos si está bien o está mal Pero reaccionaron de manera distinta Pero ya reaccionaron Mejoraron Porque además O sea Lleva el tema dos días En las columnas De todos los columnistas A nivel nacional Y el agua estaba llegando aquí No quiere decir Que ya le hayan brincado Pero quiere decir Que por lo menos Alguien ya tomó una decisión Le dijo Gobernador Lo mejor que puedes hacer es esto Da entrevistas Sal Ofrece el pésame ¿Y qué dijo Rafael? Toma el toro por los cuernos ¿Cómo? Está bien pues Nacho Izquierdo Está bien güey Quien inició con la politización De Halpan Zeus Fue Franco Rodríguez Porque fue el que empezó Con las acusaciones Gracias por el señalamiento Franco como siempre Diciendo tonterías Contexto social 2.0 Debe prevalecer el debido proceso En el caso Halpan Frente a la barbarie El rumor y la violencia Claro que sí Pero esto Contexto social Es un largo y amplísimo debate Incluso desde la teoría Tienen derechos humanos Los que no respetaron Los derechos humanos De Rey David y José Abraham Los dos encuestadores Hay que tratarlos como ciudadanos A los que trataron Ni siquiera a los perros Se les quema No, no, no Bueno, más bien Ya no deben tener garantías individuales Arde la turba No sé si derechos humanos Pero las garantías individuales Se le deben cancelar Los políticos son carroñeros En su naturaleza No sacar raja política Es contra natura Me dan asco Fernando González Corren si tienen algo más Porque se nos acaba el tiempo Yo voy, 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 voy Tenemos dos minutos Según yo ya leí todo Yo tengo veinte cosas Cuatro Clara Todos los políticos Usan la vida de los ciudadanos Ya sé, ya lo dijeron Sí, ya lo leí Bueno Una disculpa Si no pudimos leer todos Pero Gracias Dejen un mensaje En nuestro canal No se pierda Porque va a haber más detenciones Y van a haber muchas más cosas En Ajalpan Esto no está terminando Sino que está comenzando En realidad El próximo lunes Les traeremos las novedades Del caso Me quedé como jopeito mensajes Sí, perdón Y perdón a todos los que nos están viendo Es el tiempo Repetidos casi todos Porque ya los leímos Pero gracias Bye Chau Chau